Obviamente todos los refugios están activados en las 24 horas y bueno, trabajando, en el día de ayer justamente estuvimos en Pando, en la Montañesa visitando un refugio que donde allí acapara la gente de Salinas, de Atlántidas, de Pando un lugar para 30 personas y el ministro por otro lado, porque lo que tratamos es tratar de desdoblarlo trabajando con ACE y con Cipriani en lo que es la base de Mides que es donde realmente ahí se dispara, son las denuncias, donde la gente llama para indicarnos dónde están las personas, para ir, para estar, para tratarlos de convencer de que acepten estar en un refugio para eso están los equipos del Mides, que la verdad que hay que sacarse el sombrero porque trabajan muy bien, de estar trabajando con la gente de calle no es tarea sencilla, pero cuesta un poquito a veces convencer a las personas pero cuando uno convence a la persona de que tiene que ir a un refugio la verdad nos sentimos reconfortados, porque realmente es por el bien de esa persona